Al llegar la estación Cariñosa Donde alegres Cantaban las aves Vamos pues Mi querida Rosita A escuchar Esos dulces Cantares Aquí traigo Las redes Rosita Para ver Cuantos puedo agarrar Pajarillos Que cantan alegres Que a buen precio Los han de pagar Ya cayó Un pajarillo jilguero Ya cayó Un pajarillo silvestre Ya cayó Un par de gorriones Ya cayó el gavilán Prisionero No Música Cuando a México vaya Rosita, a venderlos a la capital, cinco pesos será el menosprecio que ellos puedan valer por allá. Si al pasar te pregunta una dama, que si son pajarillos silvestres, les dirás que su tierra no es esta, que los traes desde tierra caliente. Ya se va mi querida Rosita, se despide con gusto y afán, soy señores la pajarerita. Quien de ustedes con ellas se va, ya lo saben que soy pajarera, que de diario yo vivo en los campos, disfrutando de la primavera. De las aves sus pulidos cantos. Te haré lejos de ti, prenda del alma. Sin verte, sin oírte y sin hablarte, a cada instante intentaré de ti acordarme. Aunque sea un imposible nuestro amor. Como quitarle esencia de las flores. Como quitarle al viento la armonía. Como negar te amo, vida mía. Como borrar de mi alma esta pasión. ¡Gracias! 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 ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? En mi retrato y este anillito De tres piedritas porque me voy Es un regalo que yo te traigo Y nunca olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos, llanto y dolor Pero el destino marca el camino De nuestras vidas no hay salvación Oh, 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 oh Dice el refrán que cuando hay amor Donde come uno, come los dos Y que nunca atrevo muy pequeño Si cabe uno, caben los dos No más que uno arriba de otro Si no, ya no ya pasa nada Ya lo he pensado, me voy contigo Si al cabo un día tenía que ser Tu compañera en este mundo Tú eres mi hombre, yo tu mujer Música En mi retrato y este anillito De tres piedritas porque me voy Es un regalo que yo te traigo Y nunca olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos, llanto y dolor Pero el destino marca el camino De nuestras vidas no hay salvación Fuerte, fuerte el aplauso para Don Poncho Amigo, amigo Yo quiero que me comprendas Yo ando buscando A un amor que a mí me quiera No se me olvidan No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Y esa linterna tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo refresco de la noche Es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Y esa linterna tan opaca No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan los ojitos de mi Elena Ojitos verdes Música Aquellos ojos, ojitos verdes Aquellos ojos encantadores No los olvido, no, no he podido Mi corazón sufre por amores Música Tus dos luceros son mi recuerdo Tus dos luceros fascinadores Me tienen preso, preso y contento Son tus ojitos mi mal de amores Música Si veo tu foto me enamoran otra vez Y en tu mirada encuentro un dulce amanecer Son tus ojitos, parte importante de mi ser Ojitos verdes que enamoran Tan directo al corazón Ojitos verdes que alimentan Cada día mi ilusión Ojitos verdes que me frutan Cada día más, más Ojitos verdes que en mi vida locamente Han llegado enamoradas Música 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 Si veo tu foto me enamoran otra vez Y en tu mirada encuentro un dulce amanecer Son tus ojitos, parte importante de mi ser Ojitos verdes que enamoran Ojitos verdes que enamoran Tan directo al corazón Ojitos verdes que alimentan Cada día mi ilusión Ojitos verdes que no frutan Cada día más y más Ojitos verdes que en mi vida locamente Han llegado a enamorar Han llegado a enamorar Y en tu ojo ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 La verdad es que te amo y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Vale mucho un gran amor que en el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido Olvidemos el pasado y lo que diga la gente Lo que importa es que te amo y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre ¡Suscríbete al canal! 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 Me niegas la luz del día, se me hace ya tu esperanza, le pasó lo que a la mía. Por andar en la vacancia, perdí un amor que tenía. Y estrellita reluciente, de la nube colorada. Si tienes amor pendiente, puedes darle retirada. Ya llegó el que anda ausente y ese no consiente nada. ¡Baila Primo! 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 Ya cuando se ven perdidas nos echan a borrecer! Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar! ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? Mejor si te has detenido y les he pagado mal Dos generaciones en una misma canción Don Ramiro Cavazos, la abuela Irma Silva y Buyu Chek ¡Zúmbale! Mejor si te has detenido y les he pagado mal Con ti más a esa criatura que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida Aquí se las vengo a dar La que no me pueda ver Tampoco le hay de mirar ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¡Qué amargas horas las que solito me paso yo! Rememorando aquellos tiempos de nuestro amor Que no daría porque a mi lado estuvieras tú Te bajaría un pedacito de cielo azul Tú que en mi vida fuiste mi encanto y mi inspiración Hoy que no te halló Hoy que no te halló Pierdo las notas de mi canción Que no daría porque a mi lado estuvieras tú Te bajaría un pedacito de cielo azul Con cariño para todas esas personas Que se nos adelantaron en el camino ¡Para ti papá! Tú que en mi vida fuiste mi encanto Hoy que en mi vida fuiste mi encanto y mi picada Hoy que no te halló Hoy que no te halló Piérdo las notas de mi canción Hoy que no te halló Yo te lloraría porque a mi lado estuvieras tú Te bajaría un pedacito de cielo azul Te bajaría un pedacito de cielo azul Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Le molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo que ese perro está loco Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia Ten paciencia, no le des otra pedrada Oh no, no volveré a ladrarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Allá en la noche callada Para que se oiga mejor Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo No creas que porque canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre cisne Yo soy como el pobre cisne Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo 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 Yo quiero formar contigo El niño de mis amores Amame mucho, que así amo yo 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 Α57ọ dollars Lo que tú quieras, mi vida Lo que tú pidas, mi amor Que estoy para complacerte Dueña de mi corazón Hay que amarnos uno al otro Hay que hablar con la verdad Pídeme lo que tú quieras Nada te puedo negar Lo comprendo en tu mirada Que tú me vas a querer Yo también de ti quisiera Un besito de mujer Hay que amarnos uno al otro Hay que hablar con la verdad Pídeme lo que tú quieras Nada te puedo negar Lo comprendo en tu mirada Que tú me vas a querer Yo también de ti quisiera Un besito de mujer Hay que amarnos uno al otro Hay que hablar con la verdad Pídeme lo que tú quieras Nada te puedo negar Nada te puedo negar Realmente te puedo negar Aguante la verdad Y ya me vas a querer Si tú me vas a querer Que tú me vas a querer Si tú me vas a querer Y ya me vas a querer Me vas a querer Tener la verdad Y ya me vas a querer Primero uncieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traernos paz Hoy ahora estaban a secar Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era ese bien coronado Y su hijo de quince años Venciaron los caballos Y el muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateados Cuando estaba ya buscando Ese quien le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo En el pueblo están mis enemigos Era un siete de mayo Entramos a la cantina Tú y tu mamá Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Con cuatro de sus hermanos Se acabaron Se acabaron las palabras Con cuatro de sus hermanos Cuando me lloró cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantos Y ellos son mis queridos Ahora sí ya no tienes El remedio Se acabó nuestra gran ilusión Ahora sí ya borré de mi mente Aquel sentimiento, aquella obsesión Comprendí que no vales la pena Que de todos te dejas querer Si en un tiempo quisiste ser buena Hoy vas por el mundo buscando placer En mis brazos no fuiste dichosa A pesar de que tanto te amé Preferiste un cariño cualquiera Tal vez por despecho, capricho o placer Tú creerás que me dejas llorando Que de la vida me voy a amargar Pero amor como el tuyo me sobra Mujeres que engañan Hay muchas por ahí Ya jugaste la luna en tu vida Y el destino te lo hizo perder Tú no quieres sentirte perdida Pero pronto lo vas a saber El camino que tú has escogido Yo lo anduve mil veces también Más recuerda que yo soy un hombre Y el hombre no pierde como una mujer En mis brazos no fuiste dichosa A pesar de que tanto te amé Preferiste un cariño cualquiera Tal vez por despecho, capricho o placer Tú creerás que me dejas llorando Que de la vida me voy a amargar Pero amor como el tuyo me sobra Mujeres que engañan Hay muchas por ahí Cuando juegue la luz en mi vida Y el destino me lo haga perder Buscaré entre las sombras tus besos Pa' perderme contigo también Por lo pronto me sigo de frente Y me voy sin decirte ni adiós Por si acaso volvemos a vernos Allá cuando nada valgamos los dos Por si acaso volvemos a vernos Allá cuando nada valgamos los dos Tengo un limón claveteado Pendiente de una ramita Dame un abrazo apretado Y un beso de tu boquita Pero me lo has tronado Por vida tuya chiquita Eres la flor más hermosa No te comparo con nadie Te quiero para mi esposa Sin lugar a equivocarme Yo soy ranchero Y por eso nunca he sabido rajarme Si tu corazón me quiere Poquito no más poquito No dudes en regalarme De tu boquita un besito De lo demás yo me encargo Te lo prometo amorcito Te lo prometo amorcito Cerquita de aquella loma Tengo una casita nueva La tengo bien arreglada Pa' la joven que me quiera Si te gusta mi cariño Vendré por ti cuando quieras Ya me voy Ya me voy Ya me despido No tardaré No tardaré En regresar Recuerda lo que te digo No se te vaya a olvidar Que en mi corazón Tú tienes apartado Apartado tu lugar Si tu corazón me quiere Poquito no más poquito No dudes en regalarme De tu boquita un besito De lo demás yo me encargo Te lo prometo amorcito Si no me quieres Te mato Y yo me mato También Sabes que te quiero Tanto Que ya no aguanto Tanto Querer Te me encajaste En el alma En una forma Bruta Mi corazón Te reclama Y tú le hieres Con orgullo Pero qué barbaridad Cuánto te quiero Yo no lo puedo evitar Por ti me muero Si no me quieres Te mato Y yo me mato También Y nuestro amor Desbarató Con un palazón Sobre la sien Pero qué barbaridad Cuánto te quiero Cuánto te quiero Yo no lo puedo evitar Por ti Por ti Sobre la sien 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 La canción, mi tierra no he de negar, porque tengo condición, se los voy a demostrar. Alegre de corazón, yo también soy de terapia. El pueblo de los alegres, y muchos conjuntos más, de los que han tenido fama, en el arte regional. Ese recuerdo no muere, ni el tiempo lo ha de borrar. Acordión y bajo sexto, orgullo de los que hallan. Y los hombres por las damas, la vida puede jugar. Echando mano a sus armas, ya sea pistola o puñal. Tiene caballos ligeros, y gallos para pelear. Y uno que otro pistolero, porque de veras los hay. Y si es parejo el terreno, no más no se han de arrancar. Viva General Terán, pedazo de Nuevo León. Hacienda de Soledad, donde tuve educación, se perfuma con azar de sus naranjos en flor. En mi pueblito querido, que nunca te veo olvidar. Ay, les dejo este corrido, si así le quieren llamar. Y con orgullo les digo, yo también soy de Terán. Y con orgullo les digo, yo también soy de Terán. Y con orgullo les digo, yo también soy de Terán. Y yo también soy de Terán. Y yo también soy de Terán. Y yo también soy de Terán. Mi mujer, soy de Terán. Y yo también soy de Terán. Turán y alzame nos dicen, pero tú tenés una gran cantidad. Regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Tú eres moneda que ha quedado sin valor Yo te creo que tu amor no vale nada Yo te creo que tu amor no vale nada Tú me has pagado con monedas sin valor